Y que tal a todos mis causas, soy Jairito MAPE Bueno, estoy aquí en el Zombiescape Y quiero que vean algo Estas son las grandes ligas del Zombiescape Estas son las grandes ligas Miren, miren, solo déjenme acomodarme Coger mis armas y miren Dios mío, que es eso Vamos a escapar todo Estas son las grandes ligas Vamos, aquí no puedo Aquí hay más concentración que juego Eso sí, porque Bueno, hay que holdear un montón Porque aparecen como, al principio creo que son como 10 Zombies Porque en este momento estamos como 64 personas en el servidor Y no miento, en serio Bueno, vamos, vamos, vamos Y que raro, no Se supone que tenía mi CZ Tele Escarlata Y MindNegar ¿Qué me compré ahora? Que raro Bueno, está súper lleno el server ahora Bueno, no, no, no Voy a ir a holdear A holdear a los Zombies Vamos a holdear, vamos a holdear Para ver un poco de acción Los Zombies están hasta el fondo La gente holdea desde que comience el mapa Hasta donde Hasta donde el tope que toca avanzar No hay ningún zoom por acá Acá hay gente Dale amigo, avanza, avanza, avanza Yo te cubro, yo te cubro, dale Vamos Hoy viene el zombie, hoy viene el zombie Vaqueamos, vaqueamos, vaqueamos Tengo mi CZ Ahora pienso usar la CZ para Vaquear el de los zombies porque es más rápido Le meto una balita y lo retrocede bien a los zombies Despacio, despacio Tiene 12 balitas, recarga rápido GG Vamos Uy listo, se abrió Ese fade verde Nos indica que el hall Se ha abierto y podemos seguir Avanzando Y bueno, que le puedo decir Andale, andale, like al video Y si es primera vez que ves uno de mis videos Te puedes suscribir Y darle manito arriba, no te olvides la manito arriba, eso me ayuda un montón Vamos, vamos, vamos Uy Uh, caí, 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 caí Vámonos Ahora vamos a ver si Vamos a ir para el otro lado Uy, vamos Uy, que me he acá Me pareció haber uno hermano Vamos, vamos, vamos Vamos a jodiar en este lado porque la mayoría jodian en el lado derecho Y en el lado izquierdo jodian pocos Así que voy a apoyar a los del lado izquierdo Porque pasan los zombies también Eh, bueno, si me quedo acá en el izquierdo Vamos, vamos, vamos Una disculpa Una pena que no me hayan dado mis armas Mi nugget Bratatatata Nueva Stacktrack Y mi CZ Telestarlata Tengo las Los skins default Todos negros Todos feos Pero bueno No importa Las armas no hacen el jugador El jugador hace las armas Así que vamos Me salió Me salió de adentro eso Y ya tengo más o menos Como Estoy planeando Más o menos Cómo hacer para el especial Diez mil, ¿no? Ya, ya van a ver Ya van a ver Ya van a ver Así que andase suscribiendo causas No se olviden Hay que llegar A los diez mil suscriptores Y bueno Me vine para la parte derecha Porque ahora van a ver Ahora van a ver Ahora van a ver Como llegué rápido A esta parte Uh, uh, uh No se le vamos Uh, uh, uh Ese es lo bonito De escapar Adelante Oh, ahí están los zombies Están los zombies Están los zombies Uh, uh, uh Estoy guardando Mi smoke Para el final Ah, me olvidé de decirles Que estoy guardando Mi smoke para el final Porque ya van a ver También ya van a ver Ya van a ver Porque son pocos Los que guardan Su smoke al final Y quiero ser uno De esos pocos Porque hacen la diferencia Hacen la diferencia En este mapa Así que vamos Voy a guardar Mi granada Y mi smoke Uy, dice que es el tema Oh, vamos Me quedé con 26 de vida Tengo 26 de vida Tranquilo nada más Tranquilo, tranquilo 26 de vida Estoy bien Vamos, vamos, vamos Vamos a holdear también Creo que voy a holdear también Esta Sí, sí Tranquilo Uy, también No ¿Serio? 13 de vida Me dejé la mitad De la vida que tenía Dios mío Bueno, retrocedemos Retrocedemos No, estoy quedando Sin balas En esta negra Tengo que cambiarla Creo que en este En este cuarto hay armas No, M4, M4 Uh, uh, uh Una negra Uh, la negra ¿De quién es? No leo el nombre No, pero tiene 75 recargas ¿En serio? No, no puedo regresar No puedo regresar al cuarto No, no Toco a holdear Nomás, toca a holdear No puedo regresar Vamos, vamos, vamos Vamos a abrir la puerta Bang, 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 bang Dios, no No puede ser Ahora, ¿cómo voy a hacer? Bueno, bueno, bueno No, no No voy a poder holdear abajo He subido nada más A ver Recargo Y ahí baja el lindo helicóptero Bueno, bueno Júrate al helicóptero Ok, solo tengo una carga 136 balas Con 136 Bueno, con 136 balas Tendré que sobrevivir Pero tengo mi smoke Mi arma secreta es el smoke Mi as bajo la manga Así que esperen Uy, uy, uy Ahí suben los zombies Ahí suben los zombies Guardo 90 balas Uh, no sé Cómo se peta El server El server está recontrayendo Por eso se peta Eh Ahí vienen los zombies No, no, están hasta el fondo Bueno, bueno, no Yo voy a ir listando mi smoke Y esto para lo que quiero utilizar mi smoke Porque algunos zombies se colan O hacen tipo bunny hop Y se meten a esto Y ahí está mi smoke Uh, perfecta Dime si no cayó perfecta Dime si no cayó Uy, no, no, no No, sí cayó perfecta Sí, nos vamos, nos vamos Sí, nos vamos Nos vamos, señores Bien Escape perfecto Y cero balas en mi nega Brrta ta 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 Es igual, es igual a la que yo tengo Y así que No se quedan con las ganas de verla Uy, qué raro, no me puedo mover Estoy bugeado Eh, what the fuck Bueno, ahora sí me puedo mover Estamos descendiendo, parece que estamos descendiendo Y se acabó el mapa Sí, se acabó el mapa Bueno, espero que se suscriban Y bueno, bueno, tenemos zombies abajo Pero yo me quedo matándolos Y así que no te olvides de suscribirte, causa Y soy Jairito Mapper, saludos a más hermana Y chau chau Jairito Mapper Me espera Un saludo para Mr. Mayonesa Facundo Ávila y Voltica Quijole Un saludo por ustedes, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!